Buenas compañeros, bienvenidos de una vez más al canal, yo soy Manuel, esto es Acuerofiliare y hoy vamos a hablar del filtro Eheim, del FX6, ¿vale? Vamos a ello, venga Bueno compañeros, estamos aquí enfrente de los filtros, ¿vale? Os quería decir que cada filtro, el test que tenemos a la izquierda es un Eheim 2078, ¿vale? Y el de la derecha como todos sabemos es un Fluval FX6 de Hagen, ¿vale? Particularidades de cada uno, bueno el Hagen, el Fluval, como vemos a la derecha del todo, tiene lo que es el motor, lo tiene al exterior, ¿eh? Y el Eheim 2078 lo tiene en la parte de arriba, ¿vale? En lo más alto del filtro, la parte alta es la cabeza de motor, uno lo tiene interior y el Fluval la tiene afuera, muy bien, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, FX6, Hagen, lo que ha querido hacer con la serie FX es innovar por completo lo que son los sistemas de filtración en los acuarios, ¿vale? ¿De qué forma? Bueno, en principio lo ha puesto fuera, ¿vale? El interior de, no tiene nada que ver con el interior de un filtro común, que tiene la cabeza de poder dentro, siempre arriba. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que cuando nosotros llenamos el filtro de agua, los dos se llenan por igual, pero ¿cuál es lo malo que tienen los filtros comunes? Como el de Hagen, ¿vale? Al tener tú la cabeza de poder arriba, cuando llenas el agua, vamos, cuando llenas el filtro, todo el aire, por mucho que tú quieras llenar el filtro hasta donde te indica el fabricante de agua, siempre se queda el aire, el aire siempre se queda arriba, el aire tiene más fuerza que el agua. Cuando el que no tenga una bomba externa como esta, cuando el filtro coge aire no hay Dios que, como diga el aire de Aquino Zargo, tú no tienes cojones de sacar el motor en marcha, ¿eh? Bueno, a lo que iba, los señores de Hagen, ¿eh? El arquitecto, el perito, en este caso, sacaron la bomba afuera. Bien, ¿qué significa? Cuando nosotros llenamos el depósito del interior del filtro, el que tenemos a la izquierda de Hagen, son 14 litros y medio, y el de Fluval son 20 litros, ¿vale? Hasta ahí, ¿de acuerdo? Cuando llenamos los dos filtros, los dos filtros tienen el aire arriba, en lo más alto de los filtros. ¿Qué significa? Bueno, para empezar, Hagen tiene una palanquita, Hagen, aquí, una palanquita, que es esta, aquí, ahí está. Este cuadradito que se ve ahí es para la bomba. Eso es lo que nos hace, que a mí me se estropeó y gracias a Wande Mundi Acuario y Raika me lo mandaron a pedir y va perfectamente. ¿Pero qué pasa? Esa bomba lo que maniobra es para expulsar el aire. Bien, teniendo esos conocimientos, Fluval no tiene nada de eso. Han ido un paso por delante. ¿Por qué? Fluval, al tener la bomba abajo, el aire sigue arriba, pero tiene 20 litros de agua, para cuando nosotros pongamos en marcha el filtro, subirlo arriba, y como los filtros están estancos, estancos quiere decir que no entra nada de aire, solamente el que tenga en el interior, solamente tendremos que poner en funcionamiento el filtro, y conforme se vayan acabando los 20 litros de agua del interior, va absorbiendo agua del interior del acuario. ¿Vale? Por otra particularidad, el filtro Hagen, que lo tenemos aquí, al tener el aire arriba, lógicamente es una torpeza tener el motor arriba, donde está el aire, que por mucho que tú le des a la palanca, le cuesta una barbaridad, por ejemplo, a este filtro mío, le cuesta una barbaridad el expulsar el aire hacia afuera, pero un montón, aunque yo le dé varias veces a la palanca, y se auto excede también electrónicamente, pero también le cuesta una barbaridad. Cuando al Hagen, hay al Fluval, nada más que conectarlo, solo se pulga, y es por lo que hemos dicho, ¿vale? El Fluval costó 270, ¿vale? Y el Hagen costó unos 350, ¿vale? Pero el Hagen este ya, vemos que es un filtro, conmigo tiene unos 10 años, ¿vale? Y el Fluval, pues tiene un mes, si tiene. La diferencia de uno a otro, pues ya la sabéis, ¿vale? Yo lo que quería recargar, es que el filtro va muy bien, los peritos y técnicos de Hagen con este filtro han acertado al 100% al meterle el motor por fuera, quería que supierais cómo va, cómo va el filtro, por qué los de Hagen pusieron el motor fuera, que es un total acierto. Y nada más, compañeros. Solamente quería explicar eso, y nada más. Un saludo a todos, y nada, hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!